¿Te gusta el cine, la música y alucinas con toda la cultura pop? Te invitamos a nuestro club, uno donde todos los que tienen su cabeza y corazón repletos de estos datos inútiles son bienvenidos. Ya comienza Mundo Bizarro con Ignacio Rey, Gabriel Llanos, Guido Copa y Rodrigo Moya en Radio Z.cl. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Mundo Bizarro, pero esta vez versión femenina. Sí, porque las mujeres nos hemos tomado el poder. Oye, hay que hacer presentación para esta versión, ¿ah? Por supuesto, eso estaba pensando también porque harto cambiado que está el Nacho Rey. Sí, así que exijan, yo quedo atento para eso. Hola, Lita. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te puedo decir, Max? ¿Te puedo decir Max o gordo? No, Max está bien, está muy bien Max. Ya. Sí, sí, porque siento que es un poquito pesado decirte gordo. Sí, aparte que me dijo el psicólogo, si te dicen gordo, tú serás gordo. Entonces, no más gordo ni guatón fantástico. Ya, es un poco gordofóbico el tema. Ya, está bien, Max. Sí, pues aquí estamos en una nueva sesión. Nos hemos tomado el poder las mujeres. Esta ya es segunda vez, pero es la primera de la nueva temporada de Mundo Bizarro. Espero que lo pasen súper bien. Recuerden que tienen que comentar con el hashtag Mundo Bizarro en Twitter. Mariana, ¿cómo estás ahí? Mira, todo lo que tengo aquí detrás. Estaba un poquito nerviosa y yo dije, ya no importa, porque después cuando salga el programa puedo escapar alguna botellita para pasar los nervios. Es que es nuestro primer programa junta, porque la otra vez hicimos con la Carla, estuvo entretenido y todo. Pero es distinto igual tener como que reemplazar a los chicos. Tenemos una ardua labor, pero lo vamos a hacer súper bien. Sin lugar a dudas. Oye, y no podía faltar la mención al álbum Basuritas, pero tenemos menos presupuesto, así que tengo que estar con la lámina. Tenemos ahí a Mariteta Laraña. Si no tenemos ni presentación, vamos a tener que hacer una rifa, un bingo, una cosa así. Sí, claro. Mire, como decía, digamos, las menciones que aparecieron en las redes sociales, hoy hablaremos del power femenino, de mujeres que han sido bien power, no tan solo acá en Chile, sino que también a nivel internacional. Y la idea es, digamos, hacerle un homenaje. Ay, no es para menos. ¿Partimos nomás o así de rampa y raja? No, partamos al tiro, porque en realidad tenemos una hora y vamos a hablar de tres personajes bastante importantes, géneros femeninos, obviamente, así que partimos inmediatamente contigo, Polita. Ya, pues, mira. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Yo creo que de las tres personas que elegí, yo creo que esta, bueno, esta es la única que está viva todavía. Y hay que aprovechar de hacer los homenajes en vida, porque acá un sector político utiliza los nombres de los fallecidos para colocarle nombre a las aulas magnas y el otro grupo, digamos, los utiliza para hacer, no sé, pausoleos. Por supuesto que yo voy a hablar de Mireia Cecilia Ramona Pantoja Levy. Si ustedes dicen, ¿quién es? Cecilia Pantoja, la inigualable, la incomparable. Ya, ella nació en el año 1943 en Tomé. Y a diferencia de otras cantantes de la época, cantantes femeninas, digamos, su puesta en escena era más provocativa. Tenía una actitud mucho más rockera, cosa que en los años 60 eso no era de señorita. Usted tiene que estar ahí con las piernitas cruzadas, calladita se ve más bonita y ese tipo de cosas. Bueno, lejos de evitar las críticas, porque ya le habían dicho, oye, no hagáis el beso de taquito, oye, sea un poquito más recatada, ella continuó actuando de la misma forma. Incluso su vestimenta era más como del estilo de Elvis Presley, más que como de Connie Francis, que era como contemporánea de la época. Ella se dio el lujo de cantar en italiano. Por ejemplo, tenemos el tango de las rosas, uno de tantos, como una ola. Que con esta canción ganó el certamen internacional del sexto festival de Viña del Mar en 1960. Ahí se llevó el arpa de oro, porque antiguamente no se daba la gaveta, se daba el arpa de oro. Y en un perfecto inglés, incluso antes que sus colegas hombres, cantó Quiero Vivir. En un perfecto inglés, o sea, ahí los que quieran pasar la birutilla más rato, los que quieran ponerse a hacer el aseo, ahí le ponen un poquito de paila. En el año 1970, grabó el disco Gracias a la Vida. Y ahí incluye dos coers. Uno que, bueno, tiene la canción que da nombre a ese disco, que es un coer de Violeta Parra. Y el segundo fue Plegaria para un Labrador. Y la verdad es que no le cayó muy bien a cierto sector político del país. Y aunque lo arreglo, lo haya hecho Valentín Trujillo, o sea, en el fondo era como lo mismo. Ella estuvo presa 28 días por ese tipo de... por haber hecho ese coer. Porque, claro, la tildaron de comunista y, bueno, no tenía nada que ver al caso. Ella es imitada, pero jamás igualada. Por eso es la incomparable. En el año 2016, recibió el premio a la música nacional, el premio a la música nacional, presidente de la república. Y lo entregó en ese entonces la presidenta, que era Michelle Bachelet. Ella también ha sido la primera artista chilena en recibir el vinilo de platino por trayectoria. Y ha apoyado abiertamente al movimiento feminista y a la libertad de derechos reproductivos. O sea, ella no tiene tapujo en... Podríamos decir que es como nuestra primera representante feminista en el área de las artes. Entre comillas. ¿Qué dices tú, Mariana? Yo, sí. Lo que pasa es que Cecilia tenía una voz... tenía un registro vocal bastante particular. Por eso ella dice, en el fondo, que se autodenomina imitada jamás igualada. Porque el registro de la voz de Cecilia es único. Yo creo que nunca he escuchado a ninguna inmortadora lograr el registro que tiene Cecilia. Y si bien para la edad... o sea, para haber nacido en el año 43, nació 43, 40 y algo. Claro, o sea, vivió... su niñez y su juventud fueron igual como castradoras en esa época. Todo lo hacían los hombres y nosotros no teníamos derecho a ni opinar, ni a voto, ni nada. Y no es tan solo eso, sino que ella era mujer y de provincia. Sí, pues más difícil aún. Más difícil. No, pero con lo que quedé, con lo que quedé, que yo desconocía, era precisamente que ella la hayan tomado de tenía y haya estado presa 28 días. O sea, solo por el hecho de haber tenido una canción que representaba ciertas cosas políticas que a lo mejor en ese minuto no se debía o no caía bien. O sea, pero libertad de expresión para la pobre además. Ah, sí, o sea, igual ella tenía su tendencia política, pero no lo podía decir. O sea, era complejo. Claro, pero igual, por ejemplo, además que todo lo que esté relacionado con el arte es nuestra forma de expresar de lo que uno tiene en el corazón, en el alma, en lo que piensa, en lo que siente. Y para ella fue la música. Y qué lástima en el fondo que también la hayan castrado de esa forma, por pensar distinto. Pero igual es un ícono, aunque no lo quieran. Al final uno igual termina cantando las canciones, el puré de papa, el baño de... El Oscar Roque, incaltable la Cecilia. Sí. Incaltable. Grande Cecilia. Sí, grande, grande. Diego, Mariana y usted. ¿A qué trajo...? Mira, yo elegí tres mujeres. Una de ellas se murió a fines del año 1800 y algo, pero la primera que voy a presentar para mí es el año 1963, teniendo dos hijos, Paula y Nicolás. Ambos nacidos en Santiago. Pero cuando llegó el golpe militar, el golpe de estado en 1973, ella se tuvo que ir con su familia exiliada a Venezuela. Vivió largos años en Venezuela, hasta que viviendo en Venezuela, su matrimonio llegó a su fin. Y esto debido a que ella tenía muchos viajes constantes debido a sus libros, a la publicación de sus libros y para ir en el fondo promocionando los libros. Lamentablemente es lo que nos pasa a muchas mujeres, a la gran mayoría de las mujeres, que nosotros decidimos emprender una carrera y que perfectamente podemos compatibilizar nuestra carrera profesional o lo que nosotros deseamos hacer, queramos hacer con nuestra vida personal, nuestra vida amorosa. Pero ella lamentablemente en su matrimonio llegó a su fin, pero tampoco perdió tiempo, salió igual a su mamá porque se volvió a casar ella con un abogado que se llama Willie Gordon en San Francisco. Ella estuvo casada hasta el 2015 con este caballero, tuvieron un matrimonio de 27 años. Ella reside actualmente en Estados Unidos y también es, hoy tengo una biografía extensa, traté de resumirla, pero es que la verdad que ha hecho muchas cosas. Pero desde el año 2004, ella es miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Letras. En el 2010 obtuvo el Premio Nobel de Literatura Chileno, siendo la cuarta mujer, obteniendo este famoso premio. Trabajó en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Vivió largas temporadas también en Europa, especialmente en Bruselas y Suiza. Tomó la reacción de la revista Paula, colaboró en la revista Infante Manpato, ¿se acuerdan de esa revista o no? Ellos son muy viejas, ustedes son más jóvenes que yo, bueno. Y llegando a ser directora suplente, escribió libros para niños. También incursionó en la dramaturgia, escribiendo una obra de teatro llamada El Embajador. El tiempo que también permaneció, que ella vivió en Venezuela, aparte de escribir libros y todo. Trabajó en el diario El Nacional en Caracas y también trabajó en escuelas secundarias. Su primera novela, que es una de las que más nosotros recordamos y que fue como su primer gran éxito, la conocida Casa de los Espíritus. Y esto nació de una carta que ella le comenzó a escribir a su abuelito antes de morir. Este libro después fue llevado a película, a la pantalla grande. Se vendió 51 millones de copias, o sea, 51 ejemplares de su libro. Y se tradujo a 27 idiomas, o sea, éxito total. La segunda novela también fue exitosa y llevaba a la pantalla grande, que se llamaba O de Amor y de Sombra. A mí me encanta la Isabel Allende porque es verdad que hizo muchas cosas. En 1988 viajó ella especialmente a Chile para votar en el plebiscito donde Pinochet se fue. Y con esto, con la llegada a la democracia, fue distinguida con la orden del mérito y cultural, docente y cultural, Gabriela Mistral, que ese premio lo recibió en el gobierno de Patricio Elwin, que yo debo decir que tuve el honor de conocer a don Patricio Elwin, que era una persona, así como uno lo veía en la tele, una persona, un caballero de tomo y lomo, muy agradable y yo lo atendí personalmente en el local. Pero en 1990, compraba vino, compraba vino, pero cosita, te juro que cuando yo lo atendí, me va a salir un minutito del libreto, pero cuando yo siempre iba a comprar el mismo vino y él se bajaba con su chofer y tenía dos guardaespaldas, uno que lo acompañaba a comprar y el otro que se quedaba en la puerta del negocio. Entonces, siempre compraba un vino bastante antiguo, o sea, típica viña antigua de este país. Pero él pagaba con cheque, y cuando pagaba con cheque, en la primera venta que le hicimos a Don Patricio Elwin, guardamos el cheque, no lo cobramos. Porque imagínate tener un cheque presidente de la República, después de haber gobernado hace cuántos años Pinochet, o sea, era obvio que lo teníamos que tener. Pero él, tan humilde, pasaba su carnet de entidad, fíjate. Está bien, o sea, como un ciudadano cualquier. No hubo amoroso. Ya, pero bueno. Ya, volviendo al tema. Pero en 1992, lamentablemente, la hija Paula de Isabel muere en Madrid, produjo una enfermedad. Y esto le llevo a escribir un libro autobiográfico que se llamaba Paula, donde ella habla de su niñez y de su adolescencia. Fundó también una fundación valga la rebondancia, Isabel, en honor a su hija. Porque su hija también trabajó en comunidades marginales, tanto en Venezuela como en España. Ella cuenta que varios de sus libros, por ejemplo, no han tenido como... Han nacido de reflexiones y de cartas que ella ha escrito, pero que no ha tenido ningún plan inicial. Y cuando comienza a escribir, ella dice que genera una época, un lugar, los personajes y después la historia se viene dando sola. Ha sido nominado, o sea, ha tenido premios a nivel global. O sea, en Chile, en México, en Estados Unidos, en Italia, en España, en Dinamarca. Pero yo les voy a contar una historia antes de terminar con Isabel Allende. Resulta que en ese mismo negocio donde iba a comprar Don Patricio de Elwin, iba la mamá de Isabel Allende a comprar, porque vivía en ese barrio. Estoy hablando del barrio, digamos, como de Tobalá, con Carlos Montuno. Ahí, aproximadamente. Y ella siempre hablaba de que tenía una hija, que vivía en el extranjero, y que era famosa, y que era escritora, pero que ella era bien de bajo perfil y todo. Entonces, un día voy a venir con mi hija, un día voy a venir con mi hija. Pasó el tiempo y llega ella con Isabel Allende. Y le presenta a mi ex marido, que estaba en el sistema de negocio, y le dice, bueno, pues le presente. Ella es mi hija, pues. Ella es la famosa, que no le gusta, que yo habla de ella. Y era Isabel Allende. Toma cachito de goma, tuvimos a Isabel Allende también en el negocio. Y mi hijo, en ese tiempo, ella había lanzado el libro El Zorro, y le llevó de regalo a mi hijo, que ayer se tituló El Zorro, el libro El Zorro, con su firma. Así que no, grande Isabel Allende. La verdad es que la destaco, porque ha sido una mujer que también le tocó trabajar y rearmarse desde también la época del 73, que todos, que tantos vivieron, yo no alcancé a vivirlo. No nacía todavía. Pero grande ella, sí. Sin lugares iguales, grande Isabel Allende. Mira, yo vi la serie de Isabel Allende, ahí con la Daniela Ramírez, si no me equivoco, con el nombre de la actriz. Y relataba también de que Isabel Allende ayudaba mucho a gente que la perseguía, la perseguía por la dictadura, y ella la ayudaba a irse del país o lo escondía. Y eso también le trajo muchos problemas. Sí. Además que ella también fue súper criticada, Isabel Allende. Yo no lo quise agregar a la biografía, porque para qué meterle más la onda a la cuestión. Pero Isabel Allende también tuvo grandes detractores que decían que era con la peor escritora de su época, que en realidad sus libros y todo lo que escribía era netamente comercial, por eso ella tenía tantos éxitos. Es como el típico curso, yo creo, casi de resentido. ¿Cachai? Porque ella... Está quetero. Sí, nada quetero. O sea, yo... Oye, han hecho películas, han hecho películas... Sí. ...de los libros que ella ha escrito. Además que La Casa del Espíritu, yo no recuerdo, no me acuerdo cuándo fue lanzado ese libro. Pero imagínate llegar a vender 51 millones de ejemplares de sus libros. Eso es como un éxito a nivel global, ¿cachai? Demasiado. Pero bueno, esa era mi presentación de Isabel Allende. Recuerden que tienen que comentar, si nos quieren dar algunos aportes también, a través del Twitter, con el hashtag Mundo Bizarro. Mira, yo creo que en estos momentos no tendríamos ni voz, ni voto, si fuese por esta gran mujer. A ver, ¿entiendas tú? Doña Elena Cafarena. Y no, no es la señora... No es la señora de las partes. No, 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 no. Sí, porque, mire. Sí, es que... Bueno. Podría ser igual. Mira, esta mujer siempre, pero siempre, luchó por los derechos de la clase obrera y la emancipación de la mujer. Aparte ella, es la decimoquinta mujer, valga la redundancia, en obtener el título de abogada. Ella, junto a María Marchand y Aurora Blondet, fueron las primeras mujeres en integrar la FEDS, ya, la Federación de Estudiantes. Y ella se graduó posteriormente en 1926, ya, luego de eso ella quería hacer como un posgrado, un postítulo, ya, y se fue a Europa. Pero la verdad es que ahí se dedicó más a recorrer los museos y a adquirir un poco más de conocimiento. Y ahí conoció a Gabriela Mistral, con quien se hizo muy, pero muy amiga. De hecho, se escribían cartas constantemente. En 1931, y junto a Amanda Labarca, formaron Asociación de Mujeres Universitarias, y fue delegada frente a la Federación de Instituciones Femeninas, ya, y también formó el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile. Ya, ella siempre fue una adelantada a la época, ya, porque ya se consideraba feminista y que los embarazos no deseados eran una tragedia social. Así que ya no imaginamos que los sectores más conservadores la tildaron de comunista y destructora de la familia. Ya, redactó el proyecto de ley para el derecho a voto femenino. Así que por ahí empezó a encaminar lo que vemos ahora. Y esto era para todas las elecciones, ya, porque en algún momento era como no, solamente las de alcalde, así como, ya, vamos dándole, pero da poquito. Ella no era, quería la torta entera, no quería trocitos. Y ella, bueno, redactó el proyecto junto a Flor Heredia. Ya, en ese tiempo gobernaba don Pedro Iguirre Cerda, él mismo de gobernar es educar. Pero lamentablemente este presidente falleció antes de terminar su mandato, y no fue hasta 1949 con Gabriel González Videla que firmó aceptar el acuerdo para el voto femenino. Pero esto no fue así nomás, o sea, no fue como que ay, ya, hoy día me levanté buena onda y le voy a firmar el tratado. No, ahí tuvieron que salir a las calles, tuvieron que luchar, tuvieron que hacer un poquito de ruido para, digamos, para que esto fuese aceptado. Ya, pero, como siempre pasa, y claro, por un lado le firmaron el acuerdo, pero por el otro como que la vetaron. Ya no la invitaron a la ceremonia de celebración del decreto, y de hecho le quitaron sus derechos civiles. Y para variar, la volvieron a tildar de comunista. Y también incitar la sedición. Y fue castigada con la ley maldita, ya que para los que no saben qué es la ley maldita, que todas las personas que pertenecían al Partido Comunista no tenían derecho a ejercer su voto. Bueno, logró su cometido, por supuesto. ¿Pero a qué precio? Bueno, ya sabemos. Así como que la cancelaron por ser comunista. O decirla, llamarla comunista. En dictadura, la casa de Lera Cafarena se convirtió en centro de operaciones y reunión para feministas y disidencias. O sea, ella siguió con la lucha. Ya, obviamente la casa la llanaron. Cuando la llanaron, ella se fue a su pieza y le dijo, así como a los militares que entraron, ya sé que yo estoy cansada muy para la pieza, pero antes de que quemen los libros, por favor, leanlo. Así como tirándole el palo al tiro. Y me parece bastante bien. Bueno, ella también formó el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo y la Fundación para la Protección a la Infancia, dañada por los estados de emergencia. Ya, obviamente... Bueno, eso lo hizo durante la época de Pinochet. Ella vivió hasta los 100 años. O sea, lo lleva la mujer. Yo creo que el mismo, digamos, ese espíritu de lucha la mantuvo con energía, la mantuvo viva. Y para variar, el pago de Chile, nunca recibió un homenaje. Por lo menos en vida. Pero si no fuera por ella, no tendríamos derecho a votar. Imagínense en una época en que a uno la tildaban de loca, de histérica, si quería votar, o que no era capacitada para ejercer el voto. ¿Qué me dices tú, Marianita? Que otro, mira, lamentablemente, yo creo que las mujeres como ellas, tan potentes como las que estamos hablando ahora, sin lugar a dudas, siempre van a tener detractores o van a querer ser calladas, calladas, silenciadas. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando uno es exitoso, cuando uno llama, genera cosas, siempre el detractor va a querer a callarte. En este caso, por ejemplo, claro, todo el sector de derecha de esa época, ella sin lugar a dudas como que ejerció un movimiento y se paró y fue capaz como de luchar por lo que ella, con convicción de lo que ella quería. Y esto, lamentablemente, lleva a represiones, a tener en el fondo que pagar el costo de lo que significa a veces luchar por lo que uno quiere. Y también luchar por los demás, no solo por uno. Entonces, ese es el costo que, lamentablemente, pagan las mujeres que han marcado un hito en nuestra historia y que, lamentablemente, no todas notas, porque sí, porque muchas mujeres han hecho muchas cosas a nivel mundial, pero ¿cuántas de ellas de verdad están nombradas en la historia? Muy pocas. Y yo creo que esto también se debe en mayor parte, porque en esa época, a lo mejor, los historiadores eran hombres. Entonces, los hombres escribían sobre los hombres que hacían historia y que tenían logros y éxitos y las mujeres siempre nos fuimos minimizadas, a tal punto que muy pocas son las que salen en la historia del mundo en general. Sí, puede ser eso también. O muchas veces, como eran mujeres y no las iban a tomar en cuenta, el marido tomaba como el proyecto. Sí. Y era como, ya, mira, por lo menos, ya voy a hacer la cara visible, pero tú eres el cerebro de todo esto. Oye, tú, Alita, mira, me acabo de recordar de una película que también fue verídica y que yo soy pésima para los nombres, pero esta pintora de ojos grandes, ¿te acuerdas? Que es una película... Mira, se me olvidó. Bueno, pero también. Yo creo... Pero la película se trataba de una pintora, ¿cachai? Que ella pintaba unos cuadros maravillosos y, claro, siendo en una época en que la mujer no destacaba para nada, sino que se quedaba en la casa cuidando a los hijos, el marido tomaba como el éxito de ella y él la reemplazaba en el fondo. Mira, la verdad no... La mujer se acrita a los cuadros de un esfuerzo, pero ella nos corta. Me pillaste, pero estaría para la casa, lo vamos a ver. Estaría para la casa. Ahora viene una tanda comercial. ¿Qué estamos...? Sí, pero ahora nos viene tanda. ¿Cierto, Max? Sí, vamos a escuchar una canción. Sí, de hecho, esta canción tiene... Mira, si bien originalmente era de un hombre, pero esta cabra le dio una vuelta de tuerca. Obviamente, Cyndi Lauper. Y nos vamos con Girls Just Wanna Have Fun. Pero ella ahora le cambió la letra. O sea, solamente el título de la canción. Y dice Girls Just Wanna Have Fundamental Rights. O sea, como las chicas solo queremos derechos fundamentales. Bien. Así que nos vamos con el temita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Al ritmo actual se necesitarán 300 años para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. La advertencia fue lanzada este lunes por el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en vísperas del Día Internacional de la Mujer que se cumple el 8 de marzo. Radio Z y Noto M. Aquí tenemos a Labielo, dice, Mis favoritas de las mujeres de la historia son, la primera, Marie Curie, ella es física y química, que descubrió los rayos X y principalmente el descubrimiento de elementos y murió a causa de la sobreexposición a la radiación. Sí, de hecho, todos los escritos que ella tiene, las libretas, todo eso lo tienen así como bajo mil llaves porque todavía tienen radiación esos objetos. Landy San Juan dice, Buenísimo el programa de hoy, José Luis Araoz, ahí se las dejo, una militante de CDC que fue precursora de la seguridad laboral en Chile y nos habla de Margarita Paluz. La Comunidad Z Oficial nos dice, Nuestra comunidad presente, siempre con nuestro amado Mundo Bizarro. Un saludo especial hoy para todas nuestras amigas de la comunidad. Team Radio Z, dice, Estás escuchando Mundo Bizarro, las mujeres se toman el programa. Bueno, con Alita y Mariana que nos comentan y traen a las mujeres más power de esta mañana. Carlitos Gutiérrez, dice, Siempre quise tener un sueño con Celia Cruz y que me diga, que le den candela, azúcar. Pero bueno, la había pensado la Celia Cruz. Había pensado en la Celia Cruz porque también es bien power ella. Más abajo está Landy San Juan, que nos muestra su tazón de Mundo Bizarro y sus stickers de Mundo Bizarro que tiene ahí en la oficina. Tommy Kiefer, ¡Ay, saludos, guachito! Dice Durango, no había tenido la oportunidad de verte en Mundo Bizarro en su versión femenina. Muy bien, felicitaciones. ¡Ay, gracias! Landy, tremenda Cecilia. Angie, en la marcha del 8M antes de pandemia tocaron a la gran Cecilia y todas, pero todas cantamos. Y fue hermoso. Carlos Gutiérrez nuevamente. Dice, Hola, Alita y Mariana. Mis ídolas mujeres son Violeta Parra, Luz Casal. Saludos, tías lindas, dijo el tímido. Guanero, también nos manda saludos. ¡Ay, Ignacio Rey! Muy bien. Dice, City Loper en mi favorita. Qué buen Mundo Bizarro hoy en Radio Z. Grandes chiquillas. Ahí se toma el girl power en Mundo Bizarro. Y eso. Así que sigan comentando con el hashtag chiquillos lindos y chiquillas lindas. Estás silenciada, Mariana. Está silenciada. Mariana. Chucha, ya. Y bueno, y eso era todo. Esas son las cosas, claro. Y eso es lo que era. Y es el secreto del universo. Y se terminó el programa. Me pregunta si suele pasar uno ya perdió la costumbre del Zoom. Sí, sí. Yo tuve poco Zoom igual en pandemia. Sí, tuve poco. Sí, tuve. Pues como que estaba cesante. Entonces, que solo haga labores de hogar y otras cosas. Pero nada de nada. Muy poco Zoom. Uy, ¿sabes qué? Mira, en la tanda, como que con la balita pasada esta de la película, efectivamente, es una película de Tim Burton que está basada en una historia real sobre la pintora Margaret Kane. que su marido suplantó o tomó la autoría de su cuadro. De hecho, después se llevaron una disputa y todo eso se aclaró. Y la protagonizó Margaret Kane la protagonizó en mi abanio. De Dick Ice se llama la película. Eso. Eso es. ¿A ti me toca ahora? ¿Me toca a mí? A ti, bohuachita. Bueno, yo voy a ir con una mujer que el año 1768 nació ella el 18 de junio. Y estoy hablando nada menos que de Paula Jaraquemada. Ella viene en una familia adinerada, hija de Domingo Jaraquemada y Cecilia del Quisar siendo esta última aliento de la familia de Domingo. Faltan detalles en realidad de la biografía de Paula Jaraquemada, pero lo que más, o sea, en el fondo, a pesar de que no por el hecho de tener pocos detalles o pocas cosas, sepamos pocas cosas de ella, pero sin lugar a dudas lo que se rescata de ella fueron sus dos grandes hazañas que yo voy a comenzar a contar a partir de ahora ya. Cuento la historia que es el final del proceso de la independencia en Chile cuando tenía aproximadamente 50 años, Jaraquemada recibió en su hacienda de Palme a un ejército patriota en su hacienda, claro, en su refugio tras su derrota de la batalla de Cancha Rayán en 1918 y recibió a soldados malheridos que venían después de la batalla. Estos soldados eran de José San Martín, se recuperaron en la hacienda, les dio alimento, les curó las heridas, también les suministró armas, municiones, todo lo que un soldado requiere para revitalizar las tropas patriotas, todo estilitó caballos y también ordenó a sus inquilinos a participar, a sumarse de la causa. O sea, era una mujer de armas tomadas y bien chorada a la paula, no le andaban con cuenta a ella. Pero eso es una de las hazañas que ella hizo porque en realidad una mujer acomodada tenía mucho dinero en su hacienda, imagínate, o sea, lo más probable es que si esto pasara ahora, ni cagándolo hubiesen yo, no sé, muchas de las mujeres a lo mejor no lo hubiesen abierto ni cagando la puerta a un ejército soldado y preocuparse de ellos alimentarlos y eso. pero sin embargo ella desde su comodidad tuvo empatía y luchaba por la causa y los atendió. Pero después la más grande hazaña donde ella se revela digamos el carácter verdadero de la paula es cuando el capitán, llegó un capitán y le exigió las llaves de la bodega para abastecerse y sacarle todo lo que ella tenía a la bodega en su hacienda. Pero ella se negó a hacerlo. El oficial hizo caso omiso de lo que Paula le había dicho a su respuesta y nuevamente le repitió con voz fuerte que le entregaran las llaves de la bodega. Ella no se vio y ella puso, o sea, poniendo en juego su vida tomó las bayonetas de los soldados y se las puso en el pecho y le dijo al capitán que de ninguna forma que ella estaba dispuesta a perder la vida antes de ceder. Cosa que el capitán ahí mirando en el fondo como esta actitud temeraria de Paula Sincaracamada incluso llegó a dar vuelta un bracero y cuando le entendiera el capitán que aparte de atentar contra su propia vida o de quemar hasta su hacienda con tal de que no entraran a su bodega y le quitara todas las cosas de forma violenta. A lo que el capitán no le quedó otra forma de huir y de irse con toda su tropa a saquear llegamos a otra asiento porque lo soltaron en ese pollo igual eran como medio ladroncillos entraban y todo lo que había a su alcance pero esta sin lugar a dudas fue el hecho que más se destaca de Paula Sincaracamada después ella siguió haciendo actos de Calimá visitado orfanato curaban enfermos también participó en la corrección femenina y ella murió en el año mismo de 75 a la edad de 83 años lo que a mí me gusta de ella si bien se conoce pero para la época o sea venir ella frente no solo era un capitán que se enfrentó a cientos de hombres y lo hizo con una actitud o sea le daba lo mismo perder la vida entonces esa cosa por ejemplo yo la rescato y la encuentro como muy valorable aparte de ser ella generosa con su propia de sus propias pertenencias todo lo que ella tenía en la hacienda sin embargo ella estuvo dispuesta a ayudar a los soldados que necesitaban así que grande la Paula me encantó tuvo una actitud buenísima eso aplauso para ella y murió también no se sabe no se supo porque la historia no lo cuento en la biografía yo estuve indagando no se sabe bien si es que ella se casó si tuvo hijos y todo pero esas dos historias la hicieron digamos grande a Paula por supuesto o sea no es para no es para menos y sobre todo en una época en que la mujer estaba delegada solamente casarse y tener hijos exacto y preocuparse del marido exacto si no mira yo ahora vengo con otra chiquilla ya pero no no es chilena esta vez no es chilena estamos hablando de Sister Rosetta Tharp ya esta es una afroamericana ya que no tan solo era cantante de gospel sino que también guitarrista y tocaba la remónica ella es considerada la precursora del rock and roll y también compartió escenario con otros artistas como John Lee Hooker ya y también como Body Waters ella partió los cuatro años a tocar guitarra y a cantar pero en la iglesia ya y en los años 20 su familia se cambió a Chicago así que ahí empezó la dualidad de Sister Rosetta porque en el día ella iba a cantar a la iglesia y en la noche ella iba a tocar en clubes nocturnos ya ahí tocaba algo de blues y rock and roll también dirigió la big band Lucky Millinder durante la segunda perdón durante la segunda guerra mundial ya ella logró varios éxitos en la lista así como de billboard ya y también vendió 25.000 entradas para su boda en el estadio Griffith de Washington D.C. o sea imagínate el nivel de fanatismo que tenía la gente de que era capaz de pagar para ir a una boda tú me dijiste que te habías casado ¿alguien pagó para ir a tu boda más allá de llevar el juego de vasos porque te casabas? Mariana no, no hubiese sido un negocio nadie hubiese pagado pero imagínate que lleguen a pagar para ir a tu a tu matrimonio lamentable lamentablemente tuvo que suspender una gira que tenía junto a Maddie Waters ¿ya? así que o sea le 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 suspendieron la gira porque tenía diabetes y le tuvieron que amputar una pierna ahora es pobrecito si esa es la esa es la es la parte triste de la historia pero yo digo considerando una mujer afroamericana ¿ya? en los años 60 perdón en los años 40, 45 tirando para los 50 siendo afroamericana y mujer o sea, doble cruz, así como porque es de color y además es mujer, o sea, ¿qué viene a ser acá? pero aún así tuvo mucha fama mundial ya varios cantantes asumen que Rosetta lo ha influenciado en sus carreras, así como Johnny Cash, Chuck Berry Elvis Presley, incluso Loretta Franklin a diferencia de las otras mujeres que yo había hablado a ella sí le hicieron un homenaje claro, quien no envida en el año 2018 ella fue ingresada al Rock and Roll Hall of Fame así que no es para menos, o sea, una mujer guitarrista, de hecho es considerada una de las mejores guitarristas femeninas a nivel mundial checa checa y no, y la puesta en escena y todo, si no, no era tan solo como que iba a cantar con la guitarrita no, ella va era uno más de la tribu me encanta que además que llegara a vender entradas para su matrimonio sí, eso es lo más raro la cagó ¿cuánta plata habrá hecho? ¿y qué habrá hecho con toda esa plata que se recaudó? lo que pasa es que no tan solo ella así como dijo el sí ante el juez del lugar sino que ella se mandó el chaufo ah, ya ya, aprovechó de o sea, aprovechó de trabajar el día de su matrimonio claro lo hizo toda mi amor, me caso, te doy el sí pero te voy a dar un recital claro, así como aquí espérate, te estoy a... ya, calma te voy a firmar ya, ahora sí pobrecita, pero la diabetes igual es fatal que le hayan amputado su pierna sí, de hecho, delante Carlos hablaba de Celia Cruz Celia Cruz también tenía diabetes sí no sé si ojalá que no pero no sé si ella la amputaron también pero parece que no pero murió a causa de la diabetes sí, pues murió a causa descompensó sí, el cáncer bueno, o sea, la diabetes es como un cáncer flanco se dice una enfermedad bien bien bulla así que aliméntense bien chiquillos voy con mi última presentada o sea, con mi último personaje bueno ella fue dos veces presidente de Chile entre los periodos del 2006 al 2010 y 2014 al 2018 entonces, ¿de quién estoy hablando yo? de Michelle Bachelet ella nació el 29 de septiembre de 1951 Ñuñoína renació en Ñuño hasta acá hija de Alberto Bachelet general de brigada de la Fuerza Aérea de Chile y miembro del gobierno de la Unidad Popular de Salvador liderado por Salvador Allende Michelle entró a estudiar medicina en la Universidad de Chile e inmediatamente ingresó a la fila del Partido Socialista pero tras el golpe de estado en el año 1973 su padre fue detenido y llevado a la cárcel pública de Santiago donde fue torturado el 12 de marzo una fecha muy importante para Michelle porque después de de su padre de sostener una serie o en el fondo serie de interrogatorios acompañados de tortura don Alberto tuvo un infarto al miocardio y no le prestaron ayuda médica cosa que le ocasionó la muerte entonces después de haber muerto el papá de Isabel Allende ella y su mamá Ángela Geria tuvieron que pasar a la clandestinidad que esto fue hasta 1975 que fueron detenidas y llevadas a la villa a su mamá por los organismos represivos de la dictadura la diña que duro que duro para ella igual para ella y su mamá gracias a los contactos que tenía Ángela Geria a la mamá de Michelle ellas pudieron obtener el permiso para ir al exilio y desde el exilio ya estando partieron a Australia primero y después a Alemania donde allí Michelle encontró la voz conoce a Jorge Dada a los expertes y se casó en el año 1977 se casó Michelle en 1979 regresaron al país y Michelle retomó inmediatamente sus estudios en la Universidad de Chile saliendo titulándose en el año 1983 de médico sin buscarlo puede dar vuelta a la parte porque no me lo puedo decir ella se sumó inmediatamente a los movimientos contrarios a la dictadura de Gusto Pinochet y con el retorno a la democracia ella desarrolló una carrera política de bajo perfil pero esto fue esto cambió cuando asumió el Ministerio de Salud en el gobierno Ricardo Lagos en el año 2000 después en el 2002 asumió como Ministra de Defensa siendo la primera mujer en el país y en Iberoamérica en ocupar este cargo con esto ella ganó mucha popularidad y la llevó en el fondo a presentarse como candidata presidencial de la conservación ganando bueno como Ministra como Presidenta marcó muchos guitos en la historia por ser la primera Presidenta del país y además que era la primera mujer que elegía para ejercer el cargo máximo de Chile pero la pobrecita tuvo que enfrentar la revolución pingüina ni sea menos de dos meses de su mandato y además tuvo que enfrentar la crisis del Transantiago un pechito que lo dejó el gobierno anterior pero al comenzar la segunda mitad de su gobierno pudo repuntar y tuvo una buena evaluación en relación a la gestión de la reforma de la reforma del sistema tradicional y la crisis económica mundial del año 2008 esto le permitió sumar puntos y y cerrando digamos como avanzando con cifras históricas a nivel latinoamericano siendo evaluada como una de las mujeres más poderosas del mundo toma cachito goma la Michelle cálchense por favor pero la pobrecita ella en el año 2010 ya terminando su gobierno su primer mandato vino en el terremoto del 2010 donde quedó la caga donde tuvo una magnitud de 8.8 con tsunami incluido muriendo 525 personas y 25 desaparecidos después que atrás de su mandato ella asumió como secretaria general a la Junta de Naciones Unidas con el fin de encargarse y desempeñar la dirección ejecutiva de la recién creada agencia ONU mujeres en enero del 2018 asumió la presidencia de la Alianza para la Salud de la Madre el recién nacido y el niño el niño en agosto del 2018 fue nominada por el secretario de la ONU como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos asumiendo el cargo en uno de los siguientes bueno es una mujer que en todos los mandatos dos veces elegía presidente de Chile me elegía también como una de las mujeres más poderosas del mundo premio a la defensa de la democracia premio al máximo liderazgo premio a la mujer bicentenario o sea esto es uno de los poquitos premios que yo o menciones que voy a voy a decir acá porque tienen demasiado pero lo que más rescató de ella en el fondo es que haber ella vivido torturas joven se muere su papá torturado por el gobierno dictatorial de Tinochet después de eso aparte de haberse muerto su padre tiene que inmediatamente enfrentar una horrible situación el hecho de ser torturada ella y su mamá partir al exilio pero sin embargo ella vuelve y retoma su virtudio ella avanza no se queda desde imagínate las increíbles cicatrices que debe ser que debe ocasionar la tortura en una persona pero sin embargo ella tomó todo eso y lo hizo un bien un bien para ella lo transformó yo creo que canalizó su pena todo el horror que vivió porque no solo ella también su mamá entonces debe ha sido terrible pero sin embargo miren todos los logros que ella obtuvo es una mujer realmente importante a nivel mundial y es chilena que está viva es bastante importante independiente de que uno esté de acuerdo con su postura política no deja de ser menos no, no deja de ser menos oye chicos antes yo sé que nos quedan poquitos minutitos pero a mí me regalaron este libro para el año nuevo y que se llama Amiga, date cuenta tu barrio de respalda está escrito por Plequeta y Andonela donde habla donde habla de muchas mujeres que no están mencionadas en la historia muchas mujeres a nivel mundial que aportaron a la historia de nuestro país o sea así que bueno un dato para que lo lean mira que bueno de repente uno no sabe qué leerte que hay corto de libro no y con ilustraciones muy entretenida así que eso oye vamos a leer los últimos tweets que nos han llegado a ver vamos viendo acá y tenemos a Carlos Perattini también vamos a hacer cortitos hola Carlos cómo estás del próximo programa de gemelos que viene ahora muy bien se tienen que quedar porque a continuación viene gemelos como dos gotas de agua ahí van a sacar el tejido los chiquillos de gotas de agua no nos queda nada ya estamos bueno como dos gotas de coca cola puede ser o no no yo no tomo coca cola el gordo tomo coca cola se las toma todas yo creo que gotas yo creo que gotas no es la palabra dos gotas de cerveza pero que gotas no es la palabra déjenme leer los tweets ya ya vi aquí tenemos póngale ajito dice solo una sonrisa hará más feliz mi día regálame una risa alito drango mira no quiero por eso no solo por usted solo por usted me puse video no te mueras nunca chino ah pero en el programa salgo yo por no ser el chino viste ajo Carlos Gutiérrez dice Celia Cruz falleció a los 78 años en su hogar en Nueva Jersey en Estados Unidos acompañada de su esposo de su esposo digo Pedro Knight a causa de cáncer en el cerebro una enfermedad con la que luchó durante un tiempo hasta que finalmente falleció el 21 de octubre del 2021 ajito nuevamente salud a las chicas J.P. Hernández hola chicas que genial volver a escuchar Talita la vida lo dice no son tan actuales mis féminas favoritas pero hicieron mucho todas son importantes aunque sean actuales o no todas pusieron su granito de arena la vida lo dice y la segunda Virginia Apgar que era una médico anestesista obstetra que trabajó contra la mortalidad natal y desarrolló el test de Apgar para evaluar el nacimiento de un bebé dando número de 1 al 10 a distintos signos del nacimiento Carlos Galda dice muy buena toda la información que están dando deberían tener un programa o sección donde solo hablaran de las mujeres que han sido invisibilizadas por la historia por ejemplo la hermana de Mozart que fue igual de talentosa que él gracias por tu aporte la vida lo dice mis favoritas las mujeres la historia ah bueno ahí estamos con los con los tweets oye a todo esto bueno vale recortar que el día viernes va a volver Mundo Bizarro con Ignacio Rey Guido Copa y Gabo Gabito y van a estar entrevistando a la banda argentina Estelares así que para que estén atentos ahí va a estar súper entreten entreten oye fue un programa hoy se me pasó pero así volando yo dije no si si yo dije vamos a tener que rellenar si aunque igual es complicado porque decía poder de síntesis todas las chiquillas que elegimos hoy día tienen mucha pero mucha información y mucha no mucha historia o sea yo me salvé con Sara que más aquí he hecho dos cosas importantes pero no era tan extenso pero lo otro estaba mucho pero tuvo buenos programas yo me sentí súper cómodo entretenida y espero que al gordo también le haya gustado yo creo que no le gustó por la cara yo creo que no le gustó ahora bueno problema de él será mamón bueno los dejamos a ustedes después al mando así que besitos a todos quédense porque viene muchas gracias que veloz